Yo, el valor principal que les he transmitido desde el primer día, ellos lo han captado y lo plasmamos todos los días, es el esfuerzo. Yo creo que el club lleva trabajando muy bien desde muchos años. Llevaba 20 años en Primera Nacional, que al final es un trabajo constante diario de todos los años. Y el año pasado pudimos conseguir ese saltito a base de eso, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos entrenamientos, muchas horas. Y este año yo creo que es la clave de que estemos ahí arriba, el trabajo, el entrenamiento diario, el seguir, seguir, seguir y ir sumando. Al final el equipo no deja de ser el reflejo de la unión de varios clubes navarros que han apostado por tener un proyecto con jugadoras navarras. Y ha salido bien la apuesta. Pues al principio de temporada el objetivo era la permanencia, porque éramos principiantes, era la primera vez que estábamos. Pero una vez conseguimos ese objetivo y nos hemos visto que estamos en las posiciones de arriba, pues no te voy a mentir. Tenemos la fase de ascenso mirándola. No es nuestro objetivo y no nos tiene que dar ninguna presión de si no lo conseguimos. Pero sí que estamos trabajando para intentar ganar los máximos partidos posibles. Y por qué no soñar con esa posible fase de ascenso.